Yo quiero que mis hijos se diviertan. Toma, son niños. Pero también sé que tienen que estar preparados. Nuestro sistema inmunitario ayuda a protegernos. Por eso la nueva fórmula de Activel combina su exclusivo NKSI con vitamina E y también vitamina B6 que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Activel apoya al Instituto Paster en la investigación del sistema inmunitario. Porque para disfrutar hay que estar bien. Con la vuelta al cole, otra vez a levantarse pronto, las clases, el baloncesto... Tiene todo el curso por delante y necesitará una ayuda para estar bien. El sistema inmunitario es clave porque nos protege. Activel es el único con NKSI, Danone, vitamina E y también vitamina B6 que contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Será un gran curso.